¿Qué es el Nerviosismo? El tipo no pierde el control, o sea, es un político profesional. Y hoy, oh, güey, se hizo así, no. ¡Qué poco, Nervios! Hoy hizo feo. O sea, hoy Diódoro hizo feo. ¡Qué poco, Nervios! O sea, hizo feo precisamente porque esto es como... ¡No mames, güey! Ya se nos cayó el mundo, güey. A ver, veamos a Diódoro Carrasco. ¿La posible relación con huachicoleros? Mudo, cabrón. Mudo, y aparte cómo trata la reportera de consulta, ¿no? Salió volando la pobre pie a piedra. Mira, estas leperadas son cuestión común en alguien como Javier Lozano. Que su nivel político es chico. Así. Pero Diódoro es un tipo con un bagaje político alto. O sea, fue secretario de Gobernación Federal. Se habló de que su llegada aquí a Puebla era prácticamente para su jubilación dorada, ¿no? Porque iba a estar muy relaxado. Mucha jubilación, güey, ¿no? Y vean nomás. Las reacciones de los moreno vallistas solamente fue aferrarse al tema este de... Se trata de solo una fotografía, ¿no? Una foto. El Twitter de Moreno Valle. El discurso. El signo de vínculos. Entonces... Y Víctor Carranca también... Ah, bueno, perdón. Lo que quería yo decir hace rato es que decíamos, bajo la teoría de Rueda, de que al final dijeron, ¿y qué hacemos con este güey? Pues lo que tenemos que hacer, porque además publicamos las fotos de lo que le decomisamos y que es lo que declaró Ica Arranca, es solamente por los delitos en flagrancia. Y delitos menores, ¿no? Bueno, a comparación... Ah, mira, este... Yo creo que eso no es tan relevante. No, no es verdad. A mí me parece que eso sería entrar en una discusión... Porque, mira, lo acusaron de acopio... Ahí les van los cargos... O de... Delitos contra la salud. Uso de armas de luz... De armas de armas exclusivas del ejército. ¿Posición? Ahí les va exactamente... Porque son las cosas diferentes. Dice... Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército de la Fuerza Aérea. Posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército de la Fuerza Aérea también. ¿Por qué me la pusieron dos veces, perdón? Es portación y posesión. Ajá, posesión de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes con fines de comercio con las características de, ya saben, cocaína, cristal y marihuana. Se lo dejaron bajito. Hasta puede salir... Por eso. Por eso quiero que el abogado me diga si puede salir bajo fianza. No puede salir bajo fianza porque no existe la fianza en este sistema. ¿Cómo se llama ahora? Ahora es prisión preventiva y la prisión preventiva puede durar probablemente... los tres, cuatro meses que dure la investigación, el día que nos digan el próximo lunes en la audiencia de... Por eso, pero la pena puede ser cárcel y puede ser multa o no. Depende de la sentencia que digan juez. Pero sí puede... Porque hay drogas. Ya cuando son drogas y están en estas cantidades que no fueron para consumo propio, ya puede ser... Fuera muy atascado. Ajá, o sea, el tema es que... Pero de los grillitos, cabrón, ¿a eso te mandaron a estudiar derecho? El tema es que aquí se le aplicó otra vez... ¡Shh! Se le aplicó otra vez la ley a los cuates, ¿no? ¿Se acuerdan cómo le aplicaron el tema del caso a Duna, ¿no? Así como, ah, vamos a mandarlo a otro lado. Se fue por... Que gane el amparo y va. Que gane el amparo, llévenlo al Ceferezo y ni nos enteramos. Mi asesor personal en este tipo de temas... Corriste a preguntarle. Pues sí, yo reconozco mi ignorancia. Dice que sí, esto es extraordinario lo que está ocurriendo. Jurídicamente hablando, el tema de la consignación ante el juez local cuando se trata de delitos federales. Y que, digamos que podría ocurrir en un caso de urgencia, en un lugar donde no hay delitos federales o hay una amenaza inminente de que se fuga, etcétera, etcétera. Pero pues aquí hay jueces federales ante los que podría haber sido consignado. Y pasó que en el caso del alcalde Palmar, pues ni siquiera lo hicieron en Puebla. Se fueron directamente a la dama. No, pero el de Puebla conoció el caso. Y declinó. Y declinó, exactamente. O sea, se hace esta prórroga de jurisdicción. Bueno, la teoría, bueno, personalmente entonces yo repito esta. Para mí, llegó la marina. Sabían quién era. Sabían con quiénes estaba vinculado. Sabían que había pruebas objetivas. Es decir, fotografías, videos de esta relación. Se esperaron a que se enteraran los del gobierno del estado de Puebla. Que llegaran corriendo a ver qué había pasado. A ver qué rescataban. Les entregaron a su muchacho. Y le dijeron, ahí está, ahí me lo cuida. Y entonces el moreno bellismo entró en una fase crítica de decir, ya todos los medios saben que hubo un operativo de la marina. Los medios nacionales ya lo llevan. El gobernador Gali festejó la captura de un capo huachicolero. ¿Quién sabe cuál? Y ahora, ¿qué hacemos con este cabrón de lotón? Porque tampoco nos lo podemos chingar porque también él sabe demasiado de nosotros. No lo podemos sacar. Y que estos dos días que pasaron y que nosotros estuvimos insistiendo en que la fiscalía no revelaba qué delitos había cometido. Los usaron para cuadrarnos. Los usaron precisamente. Pues primero para convencer a su cuate, cabrón. O sea, digo, si este es cuate de ellos, lo tienen que convencer de decir, aguanta, aguanta, vara, cabrón. No mames. Lo que le dijeron a Duna.